Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sería conocer que Oribe Peralta, delantero de Santos Laguna y de la selección mexicana, será baja de la lista que había anunciado para los próximos encuentros del tricolor ante Honduras y Estados Unidos. En el hexágono al final, el señor José Manuel Chepo de la Torre. Peralta seleccionó la rodilla derecha en el encuentro que disputaron el Santos y el Houston Dynamo en la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, por lo que este día se le realizó una resonancia magnética y se le diagnosticó un esguince medial grado 1 que lo alejará de las canchas alrededor de 10 a 14 días o un poco más. La Federación Mexicana de Fútbol informó que el jugador que tomará el lugar del futbolista de la comarca será Carlos el Gullit Peña, un mediocampista, va a tomar el lugar de un delantero. Esto es lo que ha decidido el Chepo de la Torre. Los números de Oribe Peralta, la selección mexicana ha sido convocado 16 ocasiones a la selección mayor y jugado esos 16 partidos, un total de 755 minutos y ha anotado 4 goles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.